Infantería Aérea le da la más cordial bienvenida a todos los representantes, especialmente a las autoridades y familiares que nos acompañan esta noche cultural por memorarse el 28º aniversario de creación de la especialidad de Infantería Aérea con la cual buscamos rendir un merecido homenaje al arduo trabajo y constante preparación del Infante Aérea. En la apertura de este evento vimos la demostración del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana los 23 comandos de infantería que participaron forman parte del Escuadrón de Interversión Táctica del BOEFA y realizaron para nosotros un ejercicio de rescate de rehenes, resaltando así el trabajo diario y silencioso de los soldados de Bovina Sur. Evidenciaron que están capacitados con técnicas de alto riesgo y que se encuentran siempre listos para emplearse en el cumplimiento de la misión. Con esta muestra realizada en la plataforma Bovina Sur de la Escuela de Infantería abrimos las puertas de un evento que ha sido preparado con mucho entusiasmo para cada uno de ustedes es nuestro deseo que su permanencia aquí durante los próximos 120 minutos sea muy grato y que lo puedan disfrutar. Esta noche cultural incluye también a artistas invitados que hoy se unen a celebrar el 28º aniversario de creación de la especialidad de infantería aérea, compartiendo con nosotros la expresión del arte, música y danza. Para hacer la apertura oficial a este evento recibimos al señor Teniente Coronel de Estado Mayor Técnico de Aviación Johnny Logroño Naranjo, director de la Escuela de Infantería Aérea. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Gracias.